Mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, es decir, que me echen de mi trabajo, o ante algo imaginario, y si me echan de mi trabajo, se activa esta hormona. Y esto es un problema, porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. De hecho es el 91,6, pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real.